Está segundo a 5 de River, llegará Enría, Carabesaño, Saba, Enría Y la pelota, le quiso pegar con la parte de afuera, se fue afuera Sanguinetti, llegaba, Gimnasia, intentando y en la búsqueda del primero Allí aparece Choy, otra vez para Sanguinetti, va a llegar Enría, Palomita 30 minutos del primer tiempo, el Lobo ganaba 1 a 0 Había sido muy buena la maniobra colectiva por parte de la gente de Gimnasia Aparece otra vez Sanguinetti, ya estaba llegando y tocando, Mesera, Madrid, Saba Llega Mesera, 34, el 2 a 0 para el Lobo Cuatro toques muy precisos para que el jugador de Gimnasia quede mano a mano frente al arquero Estamos ya en el segundo tiempo, mientras vemos la tribuna visitante Fabricio Fuentes, al minuto nomás, al minuto Pone 1-2, acercándolo a Vélez sobre Gimnasia Atención a esta jugada, el árbitro fue el señor Madorran, el que llega es Saba No hay penal de César Madorran al lado dice, no, 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 no Para allá va San Esteban, llega Nani Sobre la línea, era el empate, era el empate Le va a quedar a Valle Marín, Hernando Dudar Fuentes, Hernando Dudar Otra vez Gimnasia, ganó Nenama al Titán y derrotó a Vélez por 2 a 1